¿Quieres? ¿Qué? ¿Qué? Ana, no importa lo que estoy haciendo Lo único que muestro, venga por dentro A mí me gusta estar en la arena Mirar en el mar, sin razón, sin problema Estás sentado sin hacer nada Mirar todo el reto y el centro en la cara Que no te preocupes Si no te apruebas Cuando te grites Tú solo dices Soy yo Yo, 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 yo Soy yo Yo, 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 yo 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 Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú mismo me conoces a mí Bien, relaja Y soy así, soy así, soy así Relaja Y tú mismo me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relaja Bien, relaja 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 Bien, relaja Y no te preocupes Si no te apruebas Cuando te grites Tú solo dices Soy yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Soy yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo Yo... No entiendo No entiendo No entiendo